Soy Fernanda Castillo. Si te fueras de México, ¿qué extrañarías más? La comida. Mi mamá me va a matar, pero la comida. Si fueras un animal, ¿cuál serías y por qué? Sería un caballo. Porque creo que son animales que tienen como mucha fuerza, que se pueden desbocar, pero que también son animales muy nobles. ¿Brad Pitt o Tom Cruise? Brad Pitt, por supuesto. ¿Ryan Reynolds o Zac Efron? Ryan Reynolds. Zac Efron está muy chiquito, creo. Entre la persona más atractiva del mundo, pero también la más pobre o la más rica, pero la menos atractiva, ¿qué elegirías? No, no, la pobre, la pobre pero menos atractiva. No, la pobre pero más atractiva. Si pudieras ir a cenar con un personaje histórico, ¿con quién irías? Saldría de cita con el Che Guevara. La pasión. La 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 Gracias por ver el video.